hola hola mi gente buenos días miren aquí andamos y vamos a llegar ahorita a mostrarle las calabazas no no iba a hacer vídeo hoy pero les voy a hacer uno para que vean las calabazas ok ahorita vamos a entrar aquí a la casa de las frutas otra vez venimos acá mirar una casa así que ahorita les voy a mostrar un poquitito rapidito ok para que vean qué bonito se pone aquí miren qué hermoso ahorita les voy a grabar un poquito que miren súper súper hermoso aquí pusieron calabazas en la casa de la fruta ahorita vamos a mirar otra casa pero no les grabé la salida porque ya saben ustedes ahí la carretera es la misma ya se las he mostrado pero cosas que no he mirado se las voy a mostrar que así que ahorita se las voy a mostrar un poquitito miren qué bonito está todo para acá miren hermoso para allá todo ven así que ahorita seguimos ok miren qué bonito está ahorita vamos a ir por allá miren una planta de maíz una planta de maíz y acá les voy a mostrar un poquito de todo lo que pueden mirar el día de las calabazas de calowin miren ven miren qué precioso está todo vean mira qué precioso está todo esto vean miren para allá mira 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 los tambos está bien bonito la casa apache esa mira como de apaches está muy bonita mira está bien bonito todo así que ahorita les voy a seguir transmitiendo aquí ya nos vamos porque me voy a entretener y nos vemos ahorita en un ratito ok ya vamos de salida miren qué hermosas flores así que ahorita ya vamos al fregüey 152 nos vemos ahorita en un ratito que chico y nunca me he subido a una miren qué aventura no va ni manejante nos lleva la grúa jalando porque no se los poncho una llanta y esta aventura es muy bonita gracias a dios no pasó nada pero nos lleva jalando la grúa porque se los poncho la llanta y aquí cerquita de la vulcanizadora gracias a dios no pasó nada pero mírenlos ahí les voy a transmitir ahorita de ok bueno ya llegamos diles calices ya llegamos cierren las puertas con seguro que no está cerrada así que ya llegamos nos vemos en el siguiente vídeo mi gente ya está la próxima ok bye